Música Música Ya llegó la cintia reina con el sabor de mi acordeón Ya llegó la cintia reina con el sabor de mi acordeo Que va a llegar a las luces que suenen las bocinas Que se arregla la rueda que siempre está la pinta Música Música ¿Qué estamos haciendo? Música 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 Música